Había compartido una historia, la historia de su vida y por la cual conoció a esta banda Y ella me decía, tenía un compa en el trabajo que siempre estaba con que Ey wey, vamos a ver a Panteón, sal conmigo, vamos a ver a Panteón Y ella decía, pues yo la Metal Chile ni los conozco wey Y a mí al bato ni me gustaba, me decía, no, ni me gustaba, pa' pronto Pero un día me dedicó la dosis perfecta Y en ese lapso me encantó la canción Y un día convenciéndome que cuando vinieron a tocar a Celaya Le dije, pues bueno, quieres conmigo, pues invítame al concierto Total que el bato la invitó, a ella le encantó la banda Se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos, él falleció Y sin embargo ella me compartió esa historia Y de ellos había una canción muy hermosa que está dedicada a todos ustedes Y que se llama El Último Scott No digas nada que esta noche es de ilustros Ni recortemos el pasado por favor No tiene caso volver a reavivar Las viejas heridas, vamos Ya no me explicas la razón del desamor No cométalos por favor el mismo No tiene caso volver a reavivar Las viejas heridas, las viejas, las viejas, las noches, las noches, las noches No quiero volver a reavivar No quiero volver a la carencia Como un beso grande está mi confión Por quien te entiendes, canto con un abrazo Que en mi cabeza era todo conclusión Que nunca supe valorar el corazón Que tú me ofrecías Soy Dios, yo soy hoy Me alegro que no es la noche hasta aquí Y cuando te entiendo a pasar Y cuando te entiendes, canto con un abrazo Que no es la noche hasta aquí Y cuando por fin me voy a agradecer Quiero que vengas y le digas que me jamás y me quieres Aunque no sea verdad Quiero que me vengas al oído Mientras bailas tú conmigo El último está Quiero que vengas y le digas que me jamás y me quieres Aunque no sea verdad Quiero que vengas al oído Mientras bailas tú conmigo El último está No, bebé No, bebé Ya tu que vengas al oído Y cuando te entiendes, ¿no? No, bebé No, que no, bebé No, bebé Te pomas, ya que te pomas, si no más que los souvenirs Te pomas, tu juz te pomas, es la buena la vida a mí, feliz Me baila baby, escucha lo mismo, mueve tu cuerpo, siente esta canción Esa canción, bien mando protección, cierra mis ojos en la temora Te pomas, les rois, mon poquetid échama, si te pomas, ti viene, softly te pomas Te pomas, tu juz te pomas, tu juz te pomas, tu juz te pomas O joie, dans vos sentries, je meяла tomber des doigts Un pute de miel, tunas prédone, tunas prédone, des pierres, on te pomas Te pomas, tu vas soutenir ton regard dangereux Te pomas, tu juz te pomas, es la buena la vida a mí, feliz Te pomas, tu beso, la péspede, m'a trabajar y veces ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!